Partida, la salida es perfecta, señora Inés viene a tomar la delantera, ataca para el segundo lugar, Tornado Rey, viene Cardenal también acercándose en los primeros metros y The White Face busca por dentro, señora Inés está dominando la carrera, Cardenal viene al segundo, The White Face, tercero volveré para el cuarto, domina señora Inés, pero The White Face corre mucho por dentro, The White Face contra el señor Inés, el caballo viene emparejando por dentro, vuelve señor Inés, aquí está la raya, ganó por dentro The White Face, segundo señora Inés, tercero volveré, cuarto Cardenal, luego Tornado Rey, la chuchi llegó última.